En esta noche eterna busco un resto de mi sol El mundo que recuerdo vida a vida Como todo se apagó Pensar que pude haber salvado Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver En esta noche oscura como siempre me perderé Pisando tierra yerma y perseguido por la voz De lo que sé, y sé que se me fue la mano Pero era ya tarde, muy tarde Grito herido, no Lo que estalla en mil pedazos Lo que cae en el olvido Ni lo que pequeño he perdido Grito herido, no Tan fuerte y tan desesperado Tan grande, solita y vencido Inútil, pequeño y perdido Grito no En esta noche oscura ya no cabe posibilidad De darle vida a nada Lo que muere para siempre muerto está Y duele tanto echar de menos Quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver Y grito herido, no Un lo que estalla en mil pedazos Un lo que cae en el olvido Inútil, pequeño y perdido Grito herido, no Tan fuerte y tan desesperado Tan grande, solita y vencido Inútil, pequeño y perdido Grito no Perdido Último ¡Escuchadlo! 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 La que nos dio para los suscriptores Vamos que todavía están dormidos ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Tira! 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 bigger! del malagueño, Atlético Malagueño 1, Polideportivo elegido 0. ¡Ahí pobrecita, mi malito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dio, ha salido con la punta pincha! ¡Va a matarlo, vaya! ¡Va! 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 ¿Cuál? ¿El otro tipo? ¿No caigo algo con el pie? ¡Protesta! ¡Mételo! ¡Uy! ¡Hay algo igual! Bueno, pues acaban los primeros 45 minutos, aquí en la nueva ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol, con el resultado de Atlético Malagueño 2, Club Polideportivo elegido 0. Esta es la nueva ciudad deportiva del Málaga. Este es el campo principal, donde se está jugando el partido de la tercera red. Ahí está esa pequeña tribunilla, que gracias a ella nos refugiamos del sol. Pero, que todavía aquí, aquí en Málaga, a pesar de que estamos a finales de septiembre, todavía está haciendo bastante calor. No como en el norte. Tenía que haber puesto la tribuna, tenía que haber llegado hasta aquí, hasta el corne. Pero bueno, por lo menos algo es algo. Como veis, el césped está en perfecto estado. Una alfombra. Aquí hay otro campo, otro campo que lo están haciendo nuevo. Este es de césped artificial. Este campo todavía no está en funcionamiento. Como estáis viendo ustedes, el césped artificial. Faltan las porterías. Al fondo veis la playa. Aquí en Guadalmar. A la afuera de Málaga, cerca del aeropuerto. Y aquí hay dos campitos más. Dos campitos más de césped natural. En total, cuatro. Tres en funcionamiento y uno que está en construcción. Tres en funcionamiento y uno que está en funcionamiento. Allí está la oficina y la entrada al recinto. La portería. Supongo que será para el campo nuevo de césped artificial. Aquí hay cuatro porterías. Y allí al fondo, al fondo, que lo están asfaltando, que tiene pinta de más aparcamiento. Allí, justo al fondo, tiene pinta de que están haciendo más aparcamiento. Ahí está el avión. Esta ciudad deportiva está muy cerca del aeropuerto de Málaga. Del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, que es como se llama el Aeropuerto Internacional de Málaga. Fijaos qué bonito el estilo de la tribuna. En forma de olas. Lo bonito, lo bonito que lo han hecho. Lo que sí que noto en falta, que no sé si lo pondrán más adelante, son aquí la silla. Silla, porque es de cemento. Es de cemento el asiento y falta la silla, como están en los estadios de fútbol. Como está, por ejemplo, en La Rosaleda. Aquí todavía no la han puesto. En la ciudad deportiva de Villarreal sí lo tienen, pero aquí en Málaga no... Estas son las zonas de palominos válidos. Esta es la oficina del club. En la ciudad de Málaga, en la ciudad de Málaga, donde se salen del club. Si bien, han llevado a ir ala. Este, este, el otro es muy diferente. El barrio de Mallorca, donde se le ocurre el uno por del mundo. Ándale, el otro es un barrio de styles que se le ocurrir en realidad. Aquí están los aparcamientos y al fondo. Aquí se ve, de este lateral, la oficina. Parece que no se puede, han puesto aquí estas cintas y no se puede pasar para allá para seguir grabando. Pero bueno, desde aquí también se ve. Aquí está la entrada, la entrada principal. Hay un pequeño bar ahí, puesto de aquella manera. De aquella manera, pero bueno, algo, algo y algo. Aquí está la, vamos a ver si puedo salir. Se puede salir un momentillo, ¿no, chicas? Se puede salir un momentillo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver aquí. Ahí se ve el escudo del Málaga. Ciudad Deportiva Fundación Málaga Club de Fútbol. Pasa con el sol, da el reflejo del sol. Gracias, tío. Bueno, aquí acaba de llegar un equipillo ahora mismo. Hola. ¿Qué equipo sois vosotros? Almería. ¿Cuál? Almería. Almería, pero de Juvenil que juega a continuación, ¿no? Sí. Acaba de llegar Almería de Juvenil aquí a la Ciudad Deportiva del Málaga. Y juegan después con el equipo del Málaga. Aquí se ve el escudo. No tiene apenas un año esta ciudad deportiva. Está recién estrenada, recién hecha. Todavía faltan dos campos más que lo están haciendo. La verdad que está impresionante. Un equipo de Juvenil de la Almería acaba de llegar. Se están bajando del autobús. Aquí está. Ahora mismo acaba. Unión Deportiva Almería de Juvenil. Vamos a ver la entrada principal al recinto. El escudo del Málaga. Esta es la entrada principal. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte. En el descanso iba ganando el Malagueño. 2 a 0 al Polideportivo Gido. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo... Cómo comienza la segunda parte. Si vemos más goles o se mantiene así. Vamos a ver cómo resulta el segundo tiempo. 2 a 1. Claro que lo es también. � ¡Gracias! ¡Gol! Acaba de marchar el Polideportivo Gido. En la segunda parte. Málaga, Atlético Malagueño. Dos. Club Polideportivo Gido, uno. Hay partidos. ¡Vamos, Iván! 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 Final del partido aquí en la Ciudad Deportiva del Málaga con victoria del Atlético Malagueño 3 a 1 frente al Polideportivo Gido. ¡Vamos, Iván! 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 ¡Vamos, Iván!